Miren Ahí así es Algo así es, miren Habían encontrado ustedes un guapote en giratorio, miren Carlos La para los tres para poder hacer una portada Modesto Venga Modesto Y de su pescado pues Su pescado Eres el guapo de sal Ahí póngase Modesto Usted que le valga Ahí póngase Ahí está para ver pescado así El pescado puede salir boqueando Porto no tiene pero gas así Sí, me dijeron Sí, me dijeron Sí, me dijeron Salma ¿Qué pasó? Sí, sí Sácalo 5 minutos en cada puesto quiero ver ese anzuelo soy yo una lombriz entera le he puesto el anzuelo miren el anzuelo de Modesto vamos a olvidar algo mas importante ahorita yo me imagino que voy yendo lejos los perros cuando se van aqui los vuelven le van a quitar el freno que traen en los ciclos otro como mierda quebró la barra quebró la barra vea si no fue que solamente se salio no quebró es lo que yo le decía que se ve mas sencilla si son sencillitos el periquetito ya sin pedazos de vara ya quebró la caña no es que esta yo siento que para el tipo de pesca que se hace aquí va si tiene que ser mas doble si no duró nada el estreno pero yo le digo a William de que se puede cambiar la vara y poner el carrete en la casa si se pone en otra vara allá en la casa hay como 4 o 5 ya no me voy a ocurrir que paso amor estoy mas relajado del estomago tengo y de donde viene y no de abonar viene pues todavía le hizo daño el chile mi amor se le enfermo hijo un día que tiene dolor de estomago mi amor ya le voy a hacer una toma ya va a ver yo me preocupo cuando mueres que se me enferme yo encontré una mina de oro William por eso me vine para acá porque se sacó 3 al hilo miren para que vean que no es paso 4 seguiditos miren 4 seguidos miren puede haber revienta acá también miren el lilito como se enrolla y mas que 100 delgadito va vamos a comprar un conito voy mi amor voy mi amor se nos empachó modesto saben que es lo mas triste de que el fue el que cocinó ahí no hay cuerpo de nadie es el que se agarra del buche ahora en la noche por tu culpa por tu culpa tal vez tienes dos personalidades como el del señor de los anillos y el de mi tesorito jajajajajaj ¿Está volvido estar? Me han cobrado así es? algo así es miren, habían encontrado ustedes un guapote giratorio, miren, calor, ahí estamos Willy como le dije es la pinga, modesto William, es modesto, no me vende girando tanto la pinga eso es prueba de que pues alrededor de esta hora es cuando se pone buena la pesca o si quiero bajarle volumen a este volado ahí, coge, me enchotó en el dedo no voy a bajar volumen porque quiero ver quiénes están conectados ahorita en el estreno de este momento en el canal ¿no? ¿no? si es maluco, ¿no? 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 ¿le llan? ¿es? Ya me agarré el pan Ya me agarré el pan Ya me agarré el pan Ya está pequeño Pero está bonito Ahorita ya puso buena la pesca Y ya me agarré el pan Me está tocando estrenar el video En youtube Mientras estoy transmitiendo con ustedes No, no fue ahorita Quizás no Ahorita hay pocos conectados Ahorita hay pocos conectados Este video creo que es largo No me acuerdo muy bien Y ya me agarré el pan 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 21 21 22 22 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27 28 28 25 25 25 27 28 28 29 Gracias mi amor No te pones celoso Usted lo amo mas que el Germán Oh si Oh si Mira pues Germán Modesto Ya lo resintió ¿Por qué esta resentida mi amor? No mi amor Si usted sabe que yo lo amo No hay otro como usted Jamás Voy a enfriar la cámara Bueno amigos espero que les haya gustado esta aventura de pesca Recuerden que era una Una competencia de pesca Al que agarrara el pescado mas grande Pues se le iban a entregar 20 dólares gracias a un amigo De la reina Queda en anonimato Entonces vamos a mostrar todo lo que pescó cada uno de los bichos Y se va a hacer la premiación Ya sabemos quien el ganador desde hace rato Pero no lo habíamos mencionado ni siquiera en el indirecto Y en la mañana agarró el pescado Mira hoy otra vez Y ese ya se encogió El de diablo Lo que pasa es que yo necesito una portada Donde estén levantando el pescado Pues si pero ya todos guardaron el pescado Creo No hombre No hombre Carlos también había pescado No hombre si Carlos ha pescado Mira el gran guapotón que agarró Ese guapote que agarró Carlos está bueno también No hombre si Germán miren No le va a mandar saludos a David No le va a mandar saludos a David Va a mirar un collar ahí Ahí está Pónganse ahí la par Pónganse ahí la par los tres Pónganse ahí la par los tres para poder hacer una portada Modesto Venga Modesto Venga Modesto Venga Modesto Y de su pescado pues Su pescado Eres el jugo al calzar Venga Modesto Venga Modesto Ahí pónganse Modesto Usted que le valga ahí pónganse Si es el basil Ahí ve Si es el basil póngase ahí Si hombre Esa plateada pues ahí está Bueno entonces amigos así estuvo la pesca de este día Miren esto todo lo que se pescó Bueno ahora vamos a mostrar la que ganó Bueno ustedes como pudieron ver en los videos Pues esta fue la que ganó Esta chelona Esta tilapia Miren de más de una libra Fue la que ganó los 20 dólares Entonces aquí le entrego los 20 pesos a William Gracias Miren nos divertimos y además Además de pasarla bien Pues también tienen sus recompensas Entonces él fue el de la suerte Y él fue el ganador Entonces espero que les haya gustado esta aventura amigos Y nosotros ya nos vamos a ir para la casita Porque se nos hace tarde Todavía hay muchas cosas por hacer Tengo que llegar a editar y a trabajar en la computadora Los bichos tienen que ir allá a Potrero Sula A dejar a Froylang Entonces cuídense mucho Dejen su like Y compartan los videos Suscríbanse si aún no lo hacen Y no olviden Este Activar todas las notificaciones Para que no se conviven Este se pierdan los en directos Y nuestros videos Síganos también en Facebook Y en TikTok como nuestro Salvador Nos vemos amigos De verdad muchísimas gracias por el apoyo Bendiciones a todos Nos vemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!